Hoy está aquí en nuestro plató el director de este SunTap y también bailarín y profesor de claqué, Pedro Silva. Pedro, bienvenido a Canal Sur. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, la primera pregunta aplicada es cómo ha ido ese festival, que ha tenido un poquito de lluvia también, ¿verdad? Ha tenido un poquito de lluvia. Las dos ediciones que llevamos del festival, las dos han tenido lluvia. O sea que el SunTap está siendo un poco RainTap, ¿vale? Pero bueno, ha ido magníficamente, ha ido magníficamente. Magníficamente, hemos subido en número de alumnos nacionales e internacionales, ha habido unos profesores muy, muy, muy entregados por el festival. El teatro, el evento del sábado por la noche, la gala, concierto del festival, ha ido magníficamente, por lo cual estamos muy contentos. Has dicho alumnos, porque había clases, supongo. Sí, el festival resumidamente cuenta con clases de claqué durante todo el festival, durante los tres días del festival. Desde nivel básico, es decir, la gente que se quiera acercar al festival a probarse los zapatos de claqué por primera vez, se los puede probar. Y en nivel intermedio, nivel avanzado. Es decir, tenemos clases de todos los niveles de claqué. Y ha aumentado el interés, ¿verdad? Sí, sí, ha aumentado el interés gracias a que hemos traído a una de las bailarinas de claqué actualmente más importantes, que es directora de una compañía americana. Y la hemos traído, ha cruzado el Atlántico y ha venido a España. Y entonces han venido alumnos, no solo andaluces, sino han venido alumnos catalanes, madrileños, valencianos, de Castellón, finlandeses, algún inglés, algún italiano. Entonces hemos tenido gran afluencia. Pues vamos a por el tercer festival, ¿verdad? Hombre, sí, sí. ¿Y qué perfil debe reunir la persona que quiera bailar claqué? Pues la persona que quiera bailar claqué tiene que tener ganas e ilusión de bailar. Nada más. Nada más, nada más. Es un baile exigente, o sea, no vamos a engañarnos, es un baile físicamente exigente. Hay que estar en forma un poquito. Hay que estar en forma, pero yo tengo alumnos en la escuela desde los 6 años hasta los 62. O sea que, quiero decir que muchas ganas, lógicamente una persona joven hace un claqué más físico, mide más alto, y una persona más mayor, pues un claqué más tranquilo, más fregaster. Eso te iba a decir, ¿cuáles son tus ídolos? Bueno, mis ídolos son tanto antiguos como nuevos, porque el gran público conoce a Freaster, a Jim Kelly, a Ginger Rogers. Claro, eso asusta un poco, ¿no? Porque bailan demasiado bien, se mueven demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son los ídolos antiguos, ¿no? Pero realmente a partir de los años 70 el claqué volvió a surgir gracias a profesoras como Asia Gray, que es la directora que te hablaba, americana. Entonces de los años 70, 80, hacia nuestros días, hay otro tipo de claqué que es menos swing, menos con el jazz, sino más con la música actual, porque el claqué al ser percusión podemos mezclarla con música rock, música pop, con música andaluza, y hay grandes bailarines actuales que son más desconocidos para el público español, pero que son unas grandes figuras, son unas grandes figuras. Porque tiene poca promoción, ¿verdad? El claqué. Aquí todavía en España hay poca promoción, realmente el flamenco al ser una danza tan internacional... Lleva ventaja, ¿no? Lleva ventaja, lleva ventaja. Y ser nosotros la cuna del flamenco, ¿no? Pues lógicamente el claqué le estás contando entrar. Aunque sí os digo que en Barcelona y en Madrid llevan años ya con una gran difusión, con escuelas, con un gran alumnado, o sea que aquí vamos un poquito intentando aprender de ellos. Poco a poco, es un arte bonito y sin duda llegará, porque hay tiempo para todo. El claqué nació a comienzos del siglo XX, ¿verdad? ¿Dónde nació, cómo se extendió, cómo ha llegado a nosotros? Pues el claqué nació un poco como el flamenco, tenemos raíces muy parecidas, porque nació como una... cortar la libertad de expresión de los esclavos negros, porque hubo una revuelta a principios del siglo XX con instrumentos de percusión y una revuelta en la que hubo muertos, entonces prohibieron todo tipo de manifestación con instrumentos de percusión con las manos. Entonces hubo una represión a los esclavos negros y ellos dijeron, pues si no podemos hacer música con las manos, lo hacemos con los pies. Y comenzaron a hacer música con los pies, se siguieron bailando en las plantaciones y eso gracias a la mezcla, a la inmigración irlandesa, que tenía su zapateado irlandés, se mezclaron y aquello fue una explosión en los años 20 con el cotton club, con la música negra, el jazz, todo surgió, fue una bomba de ritmo, de percusión, música bastante interesante. Que luego tuvo su resucitar en los años 40, 50, 60. Es que el claquete surgió como algo de la calle, como algo de la lucha de expresión y de la libertad y luego fue tan impresionante que fue a los teatros, fue a Hollywood y entonces no solo fue al cine, sino fue a los teatros y entonces pues claro surgieron estrellas como Freaster, como Ginger Rogers que vemos aquí. Estos dicen que es el baile más bueno jamás grabado, se grabó solo en una toma directa y claro, gracias a ellos conocemos mucho el claqué, pero coetáneos con ellos había grandes bailarines muy desconocidos. Sin duda, siempre ocurre eso. Siempre ocurre, siempre ocurre. Pero bueno, hay que agradecer que gracias a estas películas todo el mundo conoce el claqué, conoce los grandes musicales. Y aquí en Andalucía seguro que va a tener mucho tirón porque de alguna manera es zapateado, tiene alguna similitud con el flamenco. ¿Cómo ves tú esa similitud? Pues ha sido una experiencia porque en los dos festivales, en la gala, en la gala concierto, hemos mezclado el flamenco con el claqué. Y el año pasado con una gran figura promesa que es Juan José Villar, fue magnífico esa fusión del claqué flamenco. Y este año con Juan de Juan, que ya es un bailarín, bailao, perdón, consagrado del flamenco, que ha estado por todo el mundo, pues también hemos hecho una fusión del flamenco claqué y a la gente lo que más le gusta del concierto, tanto de un año como de otro. Pero al cerebro le costará, ¿verdad?, bailar claqué y zapatear flamenco. Sí, realmente tenemos... La coordinación es muy diferente, ¿no? Técnicamente es diferente, es decir, hay pasos algunos parecidos, pero el flamenco es más a tierra, es más sentido, es más de tacón, de la parte trasera del pie. Y el claqué es un poco más al aire, ¿no?, un poco más saltado, un poco más las puntas, en fin, tenemos... Técnicamente es bastante diferente. Y luego hay mucha coordinación con la pareja. Sí, correcto. Aunque el claqué hoy día se baila casi más individual que en pareja. Sí, antiguamente se bailaba mucho en pareja, pero hoy día se ha convertido más en una parte... En un claqué ha desarrollado más la técnica y la parte coreográfica en pareja se ha dejado un poco de lado, aunque las compañías se siga haciendo esa parte coreográfica. Pedro Silva, ¿y dónde podemos ir en Andalucía a ver bailar claqué? Ya no digo a practicarse, a verlo, a disfrutar en un local de ese espectáculo. Pues no hay ningún local todavía en el que haya una programación fija de claqué. Sí es verdad que nosotros nos acercamos a pequeños locales de Sevilla, en el que hacemos claqué, sobre todo con músicos de swing, con músicos de ahora del festival, que ahora del festival de swing de Sevilla, que hay ahora. Y vamos intentando que la gente nos vea. Pero no hay locales en los que esté programado, como a lo mejor puede ser la música de jazz, en el que a lo mejor semanalmente hay un sitio en el que puede uno escuchar jazz. ¿Y habéis llevado vosotros el claqué a la escuela? ¿Lo habéis intentado? Sí, sí, sí. Hemos hecho muchos talleres en primaria, en los institutos, hemos hecho muchos talleres. Y la verdad es que la acogida es muy buena. A los niños les asombra absolutamente porque hacemos música, perdón, hacemos claqué con Michael Jackson, hacemos claqué con Amy Whitehouse, es decir, con música que los niños conocen. Os adaptáis, claro. Renovarse y morir. Efectivamente. Como la película La La Land, que tanto os gusta. Renovarse y morir. Aquí tenemos un pequeño tablao, yo diría que es demasiado pequeño para hacer lo que está haciendo Fred Astaire. Sí. Pero bueno, ¿tú serías capaz de darnos un numerito? Claro, sí, sí, podemos hacer algo. Es pequeñito, pero claro, podemos hacer algo. Pues vale, vamos a hacer un hueco, ¿no? Venga, sí, sí. Claro. ¡Gracias! Muchas gracias, Pedro. Enhorabuena. ¿Cuánto nos llevaría a aprender a hacer esto? Pues... un par de añitos. Un par de añitos, ¿no? No, menos, menos, menos tiempo. El claqué, cuando uno le coge el gusto y se pone los zapatos, ya va del salón a la cocina bailando claqué. Estupendo. No hay tiempo para más, pero una última pregunta. ¿Qué dice de ti tu vecino de abajo? Eh... afortunadamente no tengo vecino de abajo. Muy bien. Pues enhorabuena y que la próxima edición sea todo un éxito, como ha sido esta. Muchas gracias. Gracias.